Bajo mi punto de vista son unas palabras bastante desafortunadas, o sea, cerrar un artículo de impresiones o de opinión acerca de Nintendo Switch siendo un portal de la prensa bastante conocido en España, terminando diciendo que Nintendo Switch OLED es un sistema dirigido únicamente a los nintenderos más recalcitrantes, me parece que se ha ido un poco de madre el asunto, me parece que tenías que haber medido un poco más las palabras. Pero bueno, yo lo que vengo aquí es a dar mi opinión al respecto de esto, que no sé, hay bastante que decir. ¡Suscríbete al canal! Nintendo ha invitado a los diferentes portales a probar el sistema en sus oficinas, en su showroom, para que los diferentes medios de prensa puedan hacer sus impresiones y hablarnos un poquito, comunicarnos al resto de mortales como es la Nintendo Switch OLED. Yo obviamente ayer no leí ninguno de estos artículos, porque dije, bueno, pues Nintendo Switch OLED no necesito saber nada más, si fuese un sistema completamente nuevo, pues obviamente igual me hubiese interesado leerlo, pero ya sé a lo que voy, ya sé lo que me ofrece el sistema, ya sé qué novedad extra y no deja de ser una revisión de un sistema que ya tenemos en el mercado desde hace cuatro años. Entonces no sentía ninguna necesidad de leer ninguna de estas impresiones, ni opiniones, ni nada al respecto. Ya daré yo mi opinión en su momento cuando corresponda y ya veré yo lo que a mí me parece ese sistema, que al final es lo que importa, lo que a mí me parezca ese sistema. A mí, para mí, quiero decir. No que mi opinión sea la verdad, sino para mí, mi opinión es la que cuenta. Si a mí me gusta bien y si no me gusta, pues no me gusta. Y eso es lo que a mí me importa, para mí. Entonces, en ese sentido, me parece perfecto, quiero decir, así funciona esto y al fin y al cabo son los responsables de comunicarnos a todos, pues las impresiones, cómo es un sistema y bueno, pues todo esto, ¿no? Pero claro, como digo, yo ayer no leí nada, no quise leer nada, hasta que me encontré con un tuit de David de Behind the Games, que le envió un abrazaco enorme, un abruzo, y bueno, pues referenciaba al artículo que había hecho Vandal. El artículo que había hecho Vandal que, bueno, después ya lo estuve leyendo un poco por encima y estaba un poco lleno como de ira, que ahora comentaré todo esto. Pero sobre todo ese cierre final al que David, como digo, referenciaba, diciendo directamente a la hora de cerrar el artículo que Nintendo Switch OLED es un producto enfocado directamente a los fans, bueno, a los fans no, directamente a los nintenderos más recalcitrantes. Que aquí es donde viene un poco la cosa. Quiero decir, yo abogo por la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sinceramente pienso que un redactor debería poder plasmar en un artículo lo que le apetezca y soltarlo como le apetezca dentro de unos límites siempre. Quiero decir, en el sentido en el que Vandal es una página bastante tocha española, a mí personalmente hay cosas de Vandal que me gustan, hay cosas que no, pero es una página que visito habitualmente, no por análisis, sino por algunos artículos y por noticias. Me sirve para informarme. Entonces, me ha escocido esto un poco en el sentido de que, como digo, cuando estás haciendo un artículo y te estás dirigiendo a tanta gente y sobre todo estás mencionando a una comunidad entera, que van a ser todos los compradores, en este caso de Nintendo Switch OLED, no puedes cerrar con esta falta de respeto diciendo que todos los que se la vayan a comprar son unos nintenderos recalcitrantes, que me parece bastante desafortunado, como digo, terminar un artículo de impresiones o de opinión acerca de un sistema cerrando de esta forma, porque estás directamente faltando al respeto a todos tus lectores que se la van a comprar. Eso para empezar. Y creo que faltar el respeto a tus lectores, pues no es oportuno. Pero bueno, ahí está el caso. Entonces, claro, aquí es donde surge un poco toda la polémica. Algunos me diréis, bueno, ¿y recalcitrante? Exactamente qué significa, porque todos sabemos que recalcitrante es un término que tiene unas connotaciones un poco negativas. Pero bueno, ¿qué significa el recalcitrante? Pues bueno, tengo aquí la definición de la RAE, para no caer en errores, no caer en ningún tipo de confusión. Directamente la definición que viene por la RAE, ¿vale? Significa terco, reacio, reincidente, obstinado, aferrado a una opinión o conducta. Es decir, cabezón, ¿vale? Dicho de otra manera, significa cabezón, dicho coloquialmente. Pero con unos términos, como recalcitrante, que tienen una connotación, como digo, negativa. Algo que tiene muy rico la lengua española es prácticamente la variedad de términos y de definiciones que podemos tener en un solo término, en un adjetivo, cómo puede cambiar esa definición y, sobre todo, el contexto a la hora de escribirlo. ¿Sabes? La intencionalidad del escritor, en este caso, del redactor, puede ser muy variada y se pueden utilizar los términos de una manera muy rica. El idioma español es muy rico en este sentido. O sea, es un idioma increíble. Pero claro, aquí es donde se ve la connotación. Aquí es donde se ve qué es lo que está intentando decir. Y es que efectivamente está intentando afirmar que todo aquel que se compre la Nintendo Switch OLED, pues básicamente, pues es una falta de respeto decir que es recalcitrante, un Nintendo recalcitrante. Por lo menos yo lo veo así. Y me parece, como digo, desafortunado. Y os diré una cosa. Yo veo Nintendo Switch OLED y a mí me parece que es un sistema que no va dirigido a los Nintendo más recalcitrantes, a los más cabezones, sino que va dirigido precisamente a todos aquellos que todavía no tienen una Nintendo Switch. Es decir, al nuevo público. Va dirigido a todo un nuevo público que quiera adentrarse ahora en la generación de Nintendo, con Nintendo Switch, con un sistema que te ofrece, pues, algunas mejoras respecto al sistema que ya tenemos en el mercado. Entonces, no. No creo que vaya dirigido a los Nintendo más recalcitrantes. Que algunos como yo, esos Nintendo recalcitrantes como yo, pasaremos por el aro, seguramente. Como digo, yo seguramente me la pille y os traiga directamente por mi propia mano mis impresiones y os contaré lo que a mí me parece el sistema. O, sinceramente, no haré nada y jugaré y disfrutaré del sistema por mi cuenta. Yo que sé lo que haré. Pero si me la pillo, pues será eso lo que pasará. Como Nintendo recalcitrante, pues ahí estaré para comunicároslo seguramente. Pero esta es la cosa. Tú cuando escribes en un portal de Brensa o cuando estás aquí en YouTube, incluso, creo que lo mínimo que se puede pedir, lo mínimo que se puede exigirte es respeto hacia una comunidad entera. Y en este caso, joder, toda la comunidad nintendera, quiero decir, todos aquellos que ya tengamos una Nintendo Switch, porque la tenemos a lo mejor desde el lanzamiento, desde 2017, y por lo que sea, nos apetece sencillamente renovarnos este sistema y pillarnos la Nintendo Switch OLED, tenemos que pasar por esa falta de respeto a que se nos llamen nintenderos recalcitrantes. Que a mí, sinceramente, me da un poco igual. Yo soy fan de los videojuegos y punto, ¿sabes? Si sale un nuevo sistema, pues me lo pillo. Igual que cuando salió la PlayStation 4 Pro o la Xbox One X, pues ahí pasé por el aro también, ¿no? Porque me gustan los videojuegos, me gusta la actualidad, me gusta disfrutarlos, me gusta traéroslo aquí al canal, en fin, pero ¿tengo que comerme que me llamen nintenderos recalcitrantes si decido comprarme una Nintendo Switch OLED? Eso es lo que no veo, eso es lo que veo súper desafortunado, sobre todo en un portal que sabes que te están leyendo miles y miles de personas, tío. Miles de personas que muchas de ellas optarán por comprarse el sistema. Bueno, en fin, yo que sé, muy desafortunado. Como digo, pues a raíz de esto dije, voy a leer otras opiniones. Me puse a leer otras opiniones, miré otros portales de la prensa a ver qué decían. Y claro, aquí es donde viene un poco la cosa. Vandal estaba súper desencaminada respecto a otros. He leído en otros portales de prensa que Nintendo Switch OLED es un sistema muchísimo mejor que el sistema original, que gracias a esa pantalla OLED, por ejemplo, ahí no sé exactamente en qué página leí esto, pero hay una página que decía que directamente que parecía que tenía más resolución el sistema, que a pesar de ser la misma pantalla 720, la misma resolución, vaya, gracias a la pantalla OLED y a los colores tan vivos que tiene, pues parecía que el sistema gozaba de mayor resolución, porque se veía mejor todo al fin y al cabo. Es decir, decían buenas palabras de Nintendo Switch OLED en general. Entonces, lo de Vandal ha sido como un caso excepcional y aparte, que como digo, a mí Vandal, pues hay cosas que me gustan bastante y por eso me duele este tipo de movidas. Y esta falta de respeto un poco no me ha hecho gracia, no me ha molado. Ya está, y lo digo, tío, recalcitrante. Pues es que, tío, podías haber dicho para los nintenderos más acérrimos o para los nintenderos más fans o para los nintenderos más tal. Quiero decir, hay muchas formas de decirlo. Ya lo he dicho, que tenemos un lenguaje muy rico. Muchísima extensión, muchísimos sinónimos. Puedes decirlo de una manera mucho más... Pero no, tío. Has querido utilizar recalcitrante y no mola. No ha molado eso. Entonces, hay una cosa que me has cocido especialmente y es que precisamente Vandal ha sido una de las webs que más se ha metido en esto de los rumores de la Nintendo Switch Pro, que más activamente estaba con cada rumor que salía y que más lo publicitaba. De hecho, uno de los últimos artículos que más dio que hablar acerca de los rumores de Switch Pro precisamente era de Vandal, donde ellos mismos afirmaban cómo iba a ser esa Switch Pro. Afirmaban que iba a ser 4K, afirmaban que iba a tener X cosas, que iba a tener el DLSS, que iba a tener un montón de movidas. Claro, no ha sido así. Entonces, joder, me parece irresponsable que parte de esa decepción de la que parece que el redactor 3 participe viene precisamente de ahí, viene precisamente de estos artículos de Vandal. Como ya he dicho muchas otras veces en otros vídeos, Nintendo Switch OLED es un sistema que se ha rumoreado hasta el infinito y más allá, como la Switch Pro. Finalmente ha salido la Nintendo Switch OLED sin 4K ni leches y la gente se ha decepcionado porque se ha querido creer los rumores de que Nintendo Switch Pro iba a ser 4K, de que esa supuesta Nintendo Switch rumoreada iba a tener 4K. No se han querido creer los rumores de que iba a ser un sistema con una pantalla OLED y ya está. No se han querido creer los rumores de que iba a ser un sistema solo sobre mesa. No se han querido creer, pues de todos los que ha habido, la gente se ha querido creer precisamente, y entre ellos Vandal, el rumor de que iba a ser 4K. Que la fuente de ese rumor, oficialmente digo, no es Vandal, pero ha sido quien más ha proclamado esto y quien ha abogado directamente por ese tipo de rumores, afirmando que la Nintendo Switch Pro sería la 4K. Finalmente hemos tenido en su lugar la Nintendo Switch OLED. Entonces, claro, lo que me fastidia es que precisamente sea el mismo portal, el que en este caso está todo el rato comunicando acerca de todos estos rumores y afirmando que va a ser así y afirmando que va a ser asá, para que finalmente, cuando no lo es, tirarle mierda. Como que, no sé, veo ahí una actitud que no me ha gustado y encima, joder, faltando al respeto a una comunidad entera. Pues súper fuera de lugar, ¿qué queréis que os diga? A mí no me ha hecho ninguna gracia leer esto. No me ha hecho ninguna gracia. Es que, como digo, es que te podías haber referido a Nintendo Switch OLED como un sistema dirigido a los nintenderos más acérrimos y no hubiese pasado nada. Pero no, has querido decir recalcitrantes, que sabes que es un término que va a doler y que va a escocer. Entonces mi pregunta es por qué. Mi pregunta es a qué viene eso. A qué viene esa actitud, no sé, en un portal profesional donde, joder, no sé. No lo veo, es que no lo veo y ya está. No lo veo, no me ha parecido para nada bien. Así que ya lo sabéis. Si os compráis una Nintendo Switch OLED, sois unos nintenderos recalcitrantes. Yo seré un nintenderos recalcitrante, supongo, y cuando la pille, pues os traeré y os comentaré lo que me ha parecido el sistema y ya está. Que tampoco hay mucho más, que es que no deja de ser una Nintendo Switch con cuatro mejoras, ya está. Y es que tampoco hay mucho más que rascar. Entonces tampoco entiendo un poco la actitud de todo esto. Así que nada, gente, pues ya está. Nos vemos en el próximo vídeo, que tampoco hay mucho más. Disfrutad de los videojuegos mientras os dejen y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Chao. Chao.